Hola, ¿qué tal mis amigos de Cuide Sport? Gracias por estar aquí con nosotros en este en este puente festivo en el que hay noticias que que compartir con ustedes y también inquietudes con respecto a hechos que vienen sucediendo y que se están denunciando que deben ser atendidos porque la verdad es que cuando una persona importante en el concierto de un campeonato como un técnico de un equipo como Junior pues hace una aseveración o simplemente pues deja la especie ahí en el entorno hay que estar atentos porque uno nunca sabe ¿no? En este fútbol colombiano en el que pasan tantas cosas y eventualmente pues cuando son recientes son recientes han pasado cosas raras y ahí radica especialmente la expresión ¿no? Porque esa fue la que usó César Parías en el postpartido ante la equidad donde Junior pierde otro partido en esta ocasión se ha tomado una decisión que a la luz de todos los analistas y después de haber observado detalladamente lo que fue esa jugada clave ya prácticamente finalizando el compromiso en la que el árbitro Carlos Betancourt acude al bar y el bar le dice no es que nosotros acá vimos que hubo una mano y Betancourt le dice a los señores el bar sí pero antes hubo una jugada de fuera de lugar entonces va a revisar el bar y resulta que si no si hay fuera de lugar previo ese tipo de cosas y el fuera de lugar no fue claro o sea la línea no fue bien trazada fue algo que se dio precipitadamente algo que llevó indiscutiblemente a la derrota del Junior porque en una circunstancia parecida a un equipo que se había jugado en barraquilla frente a Águilas esta fue jugada decisiva fue jugada de partido fue la jugada que estableció la victoria para el equipo de la equidad que bueno Mercedes a esto se ha trepado por encima del Junior en la tabla del campeonato es que esta victoria de la equidad es supremamente valiosa para ellos y supremamente costosa para Junior pero bueno ya vamos a tocar este tema que es un tema muy interesante y aquí hay que ponerle resaltador lo mismo César Farías en una oportunidad lo dijo pues que la prensa estaba para esto y no se trata ni mucho menos hacerle eco al técnico pero sí también de poner un poquito de malicia al asunto no porque por encima del tema futbolístico que a mí tampoco me satisface que creo que no llena absolutamente nadie en en lo que tiene que ver con los seguidores de Junior inclusive a los que no lo son la parte futbolística de Junior no colma las expectativas pues está el hecho de que el equipo digamos que hace el intento hace intenta hacer la tarea pero definitivamente en el campo no están saliendo las cosas ya les voy a presentar unos testimonios que son realmente dicientes del técnico César Farías no solamente con respecto a este partido contra la equidad sino también al otro compromiso porque va haciendo ahora pues también simplemente de ponerse en alerta no quedarse con los brazos cruzados porque definitivamente en el fútbol colombiano están pasando cosas raras los quiero invitar mis amigos antes de desarrollar la el comentario el análisis de esta información a que nos acompañen usted que se está suscribiendo en este momento si no lo ha hecho pues lo invitamos a que lo haga y esté con nosotros en esta familia que ya va ya va lejos no alguien me dijo que ahí estás cansando los a los cuiseros con tanto tema de los suscriptores bueno vamos lejos vamos lejos y vamos para arriba gracias a todos ustedes a ese a ese respaldo y bueno también si usted lo tiene bien apoyarnos ahí en la caja de comentarios ahí en el súper gracias está esa opción que usted puede utilizar o le doy la otra le doy la otra opción la otra alternativa para que usted nos apoye a través de este código QR usted lo escanea ahí con su teléfono y si usted tiene el mecanismo para aportar a través de Bancolombia pues lo puede hacer sin ningún tipo de inconvenientes así mis amigos estamos aquí para hablar de este tema que hoy en este puente festivo pues tiene realmente a la expectativa a mucha gente porque lo que ha dicho César Farías puede ser delicado en el sentido pues que exista algo que está sucediendo que está tendiendo a dejar a júnior por fuera de las semifinales a mí me parece pues que es un poco extrema la declaración pero cuando uno escucha al señor Ramiro Ruiz presidente del envigado fútbol club decir que el tema del muchacho robledo presuntamente envuelto en un intento de corrupción al interior del equipo del envigado y que el tema va a la justicia ordinaria pues cualquier cosa puede suceder el tema del envigado pues que está peleando el descenso dice el señor parece que hay interés de algún equipo bueno mire la tabla y me dirá cuál es para que el envigado sea el que se vaya la primera vez entonces están tratando de sobornar están tratando de manipular y los árbitros no se escapan a ese tipo de circunstancias escuchemos lo que dice César Farías en el postpartido frente de la equidad y creo que es para tener en cuenta y si usted es acusioso pues apunte la fecha y la idea principal están pasando cosas raras que para mí hoy lo tengo que decir lo siento pues no me meto con los árbitros pero que vienen sucediendo cosas muy raras uno nada más que tiene que ver las noticias las noticias de todas las cosas que han venido pasando en este tiempo entonces bueno y el fútbol se convirtió en eso que nosotros tenemos que estar más pendiente de cosas externas que internas y es lamentable hay otra declaración de Farías en el postpartido frente a Águilas que también se pierde en una circunstancia parecida una mano de Guillermo Celis flagrante enorme grande del tamaño de dos estadios metropolitanos que el árbitro decide no sancionar como pena máxima pues porque la pelota tropezó un compañero pero ya después de analizar y de escuchar a los entendidos en la materia los analistas arbitrales pues que dicen que la mano es totalmente antinatural y que determina otra acción y otra otra intención y otra acción porque es que la mano no está en la trayectoria de la pelota la mano Celis sale de su de su digamos de la sombra de su cuerpo emerge de hacerlo con esta mano pues para que se vea emerge la mano fue derecha no emerge y hace un gardeo y tapa totalmente la trayectoria de la pelota y eso no fue considerado penalti por el señor John Alexander Ospina es que lo curioso de todo es que los dos árbitros caleños el señor John Alexander Ospina y el señor Carlos Julio Betancourt son árbitros FIFA señoras y señores y los árbitros FIFA se supone que deben brindar garantías a la hora de tomar decisiones aplicados en el reglamento apoyados en el bar y resulta que estos árbitros FIFA son causantes de esta de esta querella cosa distinta pues bueno también el partido contra Patriotas estuvo Jonathan Ortiz que es un árbitro que viene emergiendo en el partido contra Jaguars de la fecha 12 estuvo José que también José Ortiz Novoa el hecho es que los árbitros son los que están protagonizando los escándalos recordemos lo que dijo Farías en el post del partido contra Águilas atentos y claro que queremos revertir la situación que está viviendo el equipo y eso es con trabajo pero hoy fue un partido muy extraño que me queda una sensación muy rara porque para mí también la patada sobre Víctor cuando lo ve hoy después de la pierna en el entretiempo todo eso para mí una tarjeta roja después la tarjeta roja sobre nosotros son empujones de lado y lado y no es que trae el golpe de atrás nada sino que se están empujando y golpea acá y se tira hábilmente el rival creo que ustedes también vieron el juego y hoy yo sé que cuando se pierde no uno tiene que callarse, aceptar, comer clavo como se dice y trabajar más y en eso estamos pero creo que ustedes también deben señalar esas cosas con todo respeto si lo digo yo seguro me expongo una sanción o me expongo a que después se ven una oleada de arbitrajes en contra y entonces bueno uno trata de superar esto con trabajo y con juego, estamos trabajando, juego Ví, después si necesitamos estar más atentos y así nos toca jugar contra un arbitraje que no está en su día, también tenemos que estar más atentos y poder superar bueno esa parte es clave, esa parte fundamental, si uno se pregunta cuál pudiera ser el motivo por el cual Junior estaría en el ojo de un complot arbitral según lo que insinúa el César Farías para dejarlo por fuera de las semifinales, así como el señor del Envigado dice pues que no, están orquestando un plan para que se asegure el descenso del Envigado Fútbol Club, señoras y señores uno se pregunta por qué, cierto, por qué armaría un complot, vea a la Di Mayor, al Canal Wynn, al fútbol en general le conviene que Junior se meta a las semifinales, es si el tema no, que la plaza es difícil, que el calor, que el viaje y tal, pero es que el espectáculo se enriquece cuando Junior no está en las semifinales o en la final del fútbol colombiano, son finales cachacas, interioradas, y se pierde un bloque inmenso de sintonía, porque hay gente que sí sigue viviendo la liga y tal, pero la presencia de Junior mantiene activos los siete departamentos de la costa, el departamento insular de San Andrés y Providencia, toda la región caribe se mantiene pendiente, entonces ¿cuál sería el propósito? Porque Farías dijo en un partido, en un postpartido que los árbitros estaban cargando la mano, yo no creo, yo no creo ni que tampoco exista un interés de que de que el equipo se quede por fuera porque el presidente de la Di Mayor y tal cosa, no, 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 al contrario, si ustedes saben que está en disputa el tema este de los tres puntos, así pues que yo de mi parte pues creo que el tal complot no existe, perdónenme si soy incauto o ingenuo, pues simplemente son circunstancias similares, pero bueno realmente a veces es muy difícil que dos cosas ocurran tan pero con tanta incidencia, con tanta casualidad de una decisión arbitral que marca la suerte de un partido, en uno se pierde en condición de local, en otro se pierde de visita, el VAR no ratifica una determinación casi que obvia, pero bueno yo desde acá desde el punto de vista de Rodolfo Herrera tal vez de la ingenuidad, pues simplemente pienso que eso no, realmente no, no amerita, no, vaya usted a saber, ahora alguien dirá no, pero es que las apuestas, ah bueno, y ese es un tema candente también, y eso de las apuestas pues también ha incidido en la conducta de algunos jugadores, porque hace me desantivo esto, es el logo preferido de los cuiseros, eso también aplica, pero yo no creo pues que Junior necesariamente tenga que ser objeto de los apostadores en condición de derrota, pero bueno, eso realmente es algo siniestro que no lo conocemos, es algo oscuro para decirlo de mejor manera que lo conocemos, que da de cuenta de las autoridades del mismo fútbol colombiano averiguar si eso existe o por lo menos tantear, el hecho es que con lo que sí estoy de acuerdo es que el equipo tiene que trabajar, tiene que funcionar y tiene que establecerse como equipo grande del fútbol colombiano, porque con esta nómina Junior no está para pasar a fugias, que no que los árbitros, que no que tal pito, que no, señores hay que ponerse serios, hay concentrados al campo, como así que te están marcando partido tras partido, goles en los primeros cinco minutos, antes de los cinco minutos, un gol a los veinticinco segundos, por favor, eso qué cosa es y después te marcan, te conviertes un penalti, aunque yo también tengo serias dudas sobre esa pena máxima, aún las tengo, porque yo la veo y digo, pero ¿y dónde está? Sí, hay un contacto, pero no lo cruza, no lo tropieza y Jefferson Monedo trata de evitar la marca y creo que el gran pecado fue colocar la mano en la cintura de Becán David Castro, pero bueno, puedo estar equivocado en mi observación, el hecho es que Junior está dando papaya, así de sencillo, dicho como en la esquina, está dando papayazo tras papayazo y el profesor Farías sigue ensayando y ensayando y un equipo que le dio una muestra, o sea, un equipo no, una propuesta colectiva, un esquema que le dio una muestra distinta y un resultado diferente, como fue el partido contra Medellín, no lo ha vuelto a proponer, no lo ha vuelto a presentar, entonces uno dice, bueno, si el tema, si pasa por eso, pues definitivamente hay que hacerle el monumento a la papaya allá en la aleta del tiburón, en Barranquilla, pues hagan el monumento al papayazo que se está dando, especialmente por los jugadores, ¿no? porque definitivamente hay muchos jugadores en bajo nivel y eso pues no favorece para nada las intenciones del equipo. Mis amigos, aquí está nuevamente esta invitación que siempre les ha dado con mucho cariño a que hagan parte de nuestra familia, a que estén con nosotros, acompañándonos permanentemente en este crecimiento y aquí está esta invitación porque nos apoyen, ¿no? Yo les he dicho, no, dos mil pesos no nos van a enriquecer ni nos van a empoderar, pero uno siente ese regocijo que también siente cuando usted le da me gusta, como en este momento lo está haciendo, a nuestros contenidos y especialmente, pues, a los comentarios que ustedes hacen también, al hecho de suscribirse, en fin, todo eso que digamos enmarca esta actividad que hacemos con mucho cariño, sea puente festivo, sea fin de año, sea carnaval, lo hacemos con mucho cariño acá pendientes de la información del junior, del fútbol y de las expectativas de este canal que es para todos ustedes. Les mando un abrazo a todos y nos reencontramos muy pronto. Chao.